¡Dos, tres, tres! ¡Hola amiguitos! ¡Bienvenidos a mi canal de maluquitos! ¡Hola! ¡Hola! Hoy estamos con Marisolita ¡Hola Marisolita! ¿Por qué estamos aquí? ¡Pues que es mi cumpleaños! ¡Nos vemos! ¡Miren! Aquí está con un amigo Hola Con su mamá Maris Tía Lupita Mamá Ángel Mi mamá Y yo también Y Millo Bueno, vamos a abrir el regalo ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver, que nos diga Marisolita qué es No Son las sombras ¡Sí! ¡Bravo! Feliz cumpleaños Marisolita Que lo abra Que lo abra ¡Bravo! Pues muchas felicidades Marisolita ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora también va a dar papel! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Hola! ¡Buena! ¡Buenos días! Siéntense, siéntense, se supone que la fiesta va afuera, pero como el granizo, el río que ya está aquí. Hola, Millo, ¿cómo estás? Saludos, Millo. A mí me gusta la piñata y el pastel también. Ah, pues ahorita lo partimos, Maru. ¿Sí? Millo, que nos cante y tú lo partes. Estas son las mañanitas que cantan. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!